¡Hola amigos de El Salvador! Soy Fabiola Rouda y este es mi primer sencillo en español, Enamorame. Chao, oyente de El Salvador, yo me llamo Fabiola Rouda y este es mi primo canción que se llama Enamorame. Ok, vamos a escucharla entonces. ¿Qué pasó? Es que está en otro idioma ahora en la máquina. Hoy la máquina está rebelde, hoy está rebelde. Bueno, Fabiola Rouda, terminanos de contar cómo es que te estás moviendo en los medios en El Salvador, cómo es lo que los artistas, obviamente también los fanáticos, ¿qué hacen posible de que usted siempre se muevan y se den a conocer? Pues empecé a hacer mi gira de medios ayer en la mañana, he estado en diversos programas de televisión, de radio, medios escritos también, y pues súper agradecida con todo el apoyo de los fans que han estado ahí conmigo desde que empecé los programas en México. Estoy súper contenta de poder compartir también un poquito ahora que estoy aquí en El Salvador con ellos. Me estabas contando también de que los fanáticos son los que te han traído, hay representantes en Guatemala, hay representantes también aquí en El Salvador. Así es, aquí en El Salvador está Boris, él es el presidente de mi club de fans de El Salvador. En Guatemala también tengo a mi representante. En México hay diferentes, según los estados de México, por supuesto también en Honduras, en Venezuela, y pues me encanta mantener el contacto con ellos y pues hablarles, están siempre contactándome con cada uno de ellos. Creo que hoy sí ya tengo disponible la versión en español. ¡Por fin! Es que ya se había acostumbrado a la versión en inglés, la imagina. De hecho, hoy sí. Ahora viene. Es esta versión. Esto es Enamorame. Ok. Estamos en la cabina de Full FM, donde Fabiola está presentando en exclusiva también su tema, Time to Love, Enamorame, en El Salvador español. ¿Ya está su vez? ¡Ay, qué tal! Sí, sí, pero... ¡Ay, qué tal! 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 ¿Cómo se llama tu hija? No, no. No tiene nombre. 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 ¿Qué produce esta pista? Bueno, esta producción, el arreglo es de la verdadera de su papá. Bueno, él ha hecho publicidad y producciones en Guatemala, y ahorita hemos terminado en lo mío. La cultura es de la escuela como yo, y estamos trabajando con un equipo en Estados Unidos. Se ha tratado para recibir, salud, la gente de Inglaterra, la gente de Inglaterra, la gente de Inglaterra. Sí, se ha movido la función de aquí. La ha tenido bastante. No, pero aquí hay una ley de la chica. Esto de ahí, todo eso de allá. Que ahí vamos puerto, pues. El trabajo de su plazo, pero ahí vamos a todos. Pero si allá tienes la calidad internacional de la primera o la luz. Y tu propio mar. Sí, dime la verdad. ¡Ah, pero ya está listo! Que había fallas por la historia. Sí, por la historia. Y mira, esas de las canciones, más de la inspiración, más de algún nombre y todo eso, porque la gente no se lo pregunta. Pues pasa, y su opinión que le han sucedido a mí o mío, o su canción que pasa en general. Y yo, por ahí voy. Y la gente no voy a meter mi cuenta en secreto. Y no digo literalmente la inspiración, pero sí, la inspiración, ¿eh? El sentimiento. No, 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 no. Te va a rato más, ¿no? Sí, pero vamos. Te bota, por aquí. El claustro. 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 Y tres de la tarde, con 43 minutos, y la versión en español de Fabiola Rauda. Fabiola, aparte de toda esa inspiración, los valores y principios que en familia los has tenido, ¿Cómo te inspiras para crear todas tus propias canciones, tus propias letras? Pues, para empezar, todas las canciones de este disco, bueno, van enfocadas en amor, en desamor, amor no correspondido, algunas más como para divertirse, otras para decirle al chico, ya no te quiero, estoy aquí, para dedicárselas. Pero, pues, hay historias que me han contado amigos míos o familiares, o cosas que veo que le pasa a la gente, y no a las historias de ellos, ¿verdad? Sino que es como la esencia del sentimiento, y que son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Desde pequeños hasta ya personas más adultas, entonces, pues, yo trato de colocarlo en las canciones. Y ya, ¿hay alguien en su corazón? ¿Todavía no? Cupido me tiene abandonada. Cupido me tiene abandonada. No, pues, ahorita es que no hay mucho tiempo, la verdad. He estado con bastante trabajo, todo esto de la gira de medios, no solo aquí, sino que también luego voy a Honduras, a Costa Rica, México, Estados Unidos, entonces no hay mucho tiempo, y sobre todo en esta carrera cuesta encontrar una persona que sea sincera o saber que si se acerca a uno es porque sus sentimientos son honestos, son puros y verdaderos, ¿verdad? O quieren algo más. Me imagino, me imagino. Cuesta. Pero, Fabiola, gracias, y de hecho el apoyo acá ha sido bastante bueno en Full FM 9000.7. Apoyamos siempre los talentos, tanto juveniles, los que van, empezando también, en este camino que a veces es un poco largo, pero sabiendo llegar, sabiendo irse por el lado que nos más conviene, creo que es lo principal y el apoyo familiar es lo que más vale también. Así es, el apoyo de la familia es fundamental, pero sobre todo saber lo que nosotros queremos. Críticas siempre van a haber, buenas o malas, pero si uno se detiene a escuchar a esas personas que le estén diciendo cosas malas a uno, pues uno se va a quedar estancado y no va a lograr sobresalir. La idea es arriesgarse, decir, bueno, esta soy yo, o esto soy yo, esto es lo que quiero, y salir adelante y luchar por lo que no quiero. Fabiola, solamente algo más que te quiero pedir yo como Full FM 99.7, Salomón Rivas, ¿qué consejos le das tú a todos esos jóvenes que dicen, yo quiero ser como X artistas, quiero ser tal vez como Fabiola Rauda, que son jóvenes, tienen 12, 13, 15 años, pero no hayan cómo hacer? ¿Qué consejos les darías tú? Pues primero que todo, hay que estudiar bastante, prepararse para que cuando venga esa oportunidad, uno esté listo, preparado y la tome y con todo, ¿verdad? La preparación, el apoyo de la familia es fundamental, saber también lo que uno quiere y el creer que uno puede hacer las cosas, jamás dejar de creer, nada es imposible y todo se puede alcanzar, pero hay que hacer mucho trabajo y mucho esfuerzo. Hay veces que hasta a mí me pasa, digo, ¿por qué no me salen las cosas ya? Quisiera que todo pasara súper rápido, pero es un proceso, y lo que más cuesta es lo que también se valora, entonces, poco a poco que van a alcanzar todo lo que quieran. Y la paciencia también, una de las principales. Así es, la paciencia, aunque a veces cueste, digo, Dios, por favor, la paciencia, pero, pues, poquito a poco. Ok, gracias Fabiola Rauda, en El Salvador, en Full FM 99.7. Te esperamos nuevamente para ver los conciertos, todo lo que hay. Claro que sí, de hecho, a través de mi página www.fabiolarauda.com, ¿cómo se escribe Rauda? R-O-U-D-D-D-O-H-A, fabiolarauda.com, está la agenda de las actividades, en qué programas voy a estar aquí en El Salvador, y las giras que se vienen en los demás países. Ok, excelente, es un gusto tenerte con nosotros, te esperamos que la meta. Claro que sí, nos vemos, gracias. Ok, 3.47 minutos, seguimos con más acá en Full FM. Mate espacio, mate espacio, mate espacio. Mata, cámara lenta, cámara lenta. ¿Y el botón de ustedes está envuelta? Cámara lenta. Cámara lenta. Pero, ¿no se faltó también? No, no, no. No, no, no. Qué malo, qué malo. Sí, ha estado. Fabi, nuevo look, nueva imagen, nueva música. Así es, bueno, a partir del año pasado, después de septiembre, la gente se preguntaba, bueno, ¿dónde está Fabiola? Y precisamente dejé esa etapa de los reality shows, y empecé a trabajar en este nuevo disco que se va a lanzar a finales de octubre de este año, pero vengo a promocionar mi primer sencillo que se llama Time to Love, que también está en español, ya está hablando de Navidad de El Salvador, como Enamorame, se llama, y pues es un concepto totalmente distinto, de hecho mi género musical se llama Electro-K, que significa alegría, positivismo, cosas muy urbanas, y sobre todo que tiene mucha influencia asiática en cuanto a colores, de maquillajes, y de ciertas cosas que se utilizan en los vestuarios, y pues es súper contenta con todo lo nuevo, sobre todo que este disco, pues la mayoría de canciones son escritas por mí, en su mayoría tanto en inglés como en español. O sea, ¿estrenas producción y estrenas como escritores? Así es, es algo que siempre quise hacer, bueno, desde pequeña, a los 13 años escribí mi primera canción, que se llamaba Llegaste a mí, que estaba en primeros lugares en Radio de Guatemala, pero después enseñé a los reality shows y todo, y pues me aparté un poquito de eso, y ahora recomeó nuevamente. ¿Cuántos años tienes? ¿18 años? 18 años, ese me toca la salud. Ay, Dios mío. ¿Qué arroga el nombre? Bueno, eso ya lo termine, hace un año, este próximo año que viene, ya inicio la universidad en Estados Unidos, voy a estudiar Music Business, que es siempre, de abogado, es como un abogado especializado en música, entonces voy a estar desde allá, preparándome siempre en la música también, en esta carrera que voy a seguir, y viajando a los países que tengan que ir. ¡Qué alá! Yo quisiera andar de arriba y de Panamá. Sí, yo vamos, porque está dentro de la mamita, yo sé. Bueno, yo me voy. Yo me voy. Sí, vámonos, no, en serio. Ey, qué alegría tenerte acá con nosotros. Felicidades, gracias. Por ahí me contó un pajarito, que has abierto conciertos de Vicente Fernández, de la niña dopamina. De Melinda. Pues eso fue más o menos de ser de chiquitas, hasta los siete años. Es que, para tu carrera, vení de ser de la niña, hasta la niña. Sí, a partir de los siete años empecé a abrir conceptos para Ero Ramazotti, Vicente Fernández, Alberto Contes, Pimpinela, la primera generación de la academia, y pues luego ya se dieron concursos, los que estuve en Argentina, en México, y pues ahora ya por fin, desde esa etapa, y obviamente ahora han habido muchas críticas, buenas y malas, sobre todo porque dicen, y no es la misma niña que mirábamos en los programas de televisión, pero pues todo artista tiene que cambiar, renovar, hacer cosas distintas, sobre todo que acá en esta industria, salen artistas nuevos cada mes. Entonces uno tiene que buscar ese espacio, y ese algo diferente. Es un giro total el que has dado, en tu cambio de look y todo, pero también la gente se pregunta, Fabiola está estrenando música, imagen y todo, y Fabiola, ¿qué tal está en el amor? Ay, Cupido, me estoy abandonada. ¿Y para qué? No, hombre. Ahorita no hay tiempo, pero la verdad, como para novios, ¿no es eso? Pues sí. pero ahorita me siento enfocada en la música, esto de la gira de medios, bueno, acabo de iniciar aquí en El Salvador, luego voy a seguir en Costa Rica, Honduras, México y Estados Unidos, entonces creo que no hay mucho tiempo para el amor, ya más adelante. Y para todos los chavos que nos están viendo a través de ahí, el internet, ¿a dónde te pueden encontrar el internet? Mi página de internet es www.fabiolarouda.com, ¿cómo se escribe? Rouda, R-O-U-D-D-D-O-H-A, fabiolarouda.com, ahí está la agenda de las presentaciones que tengo en mi país, la gira de medios que continúa hasta el sábado aquí en El Salvador, y todo lo que se viene también. Ok, Fabiola, es un gusto tenerla acá, en el set de Pop 12. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, y pues ya saben, a toda la gente que nos está viendo, pueden pedir ya mi música en todas las radios de aquí de El Salvador, Time to Love, se llama Mi Primer Sencillo, o Enamorame, la versión en español, que la estoy sinanda aquí en El Salvador, de hecho, en mi país aún no la he llevado, es acá, y pues ya saben, el video también lo pueden pedir acá en Canal 12, y en todos los más canales de El Salvador. Esperamos muy pronto tenerte acá, con tu gira ya, con toda tu producción. Bueno, entonces, nos vamos. Muchísimas gracias. Adiós. 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 Adiós.